No sé por qué no diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándome todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que necesito te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado De ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi tu lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me mires? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado De ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi tu lado Pero también fui por mi tu lado No hay ningún motivo Como yo nunca esperé lo que me hiciste Cones eras Como yo nunca querré lo que te hace Un abuque posible Estás muy adentro de mi corazón Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos Se despertaba en mi alma una ilusión ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo y que soy tu más fiel amigo Ves, no te has arrancado entre mis sentidos Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentido Hasta donde tú estés quisiera mandarte lejos Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentido Hasta donde tú estés quisiera mandarte Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio Y un beso que mi boca ya no te dio Y un beso que mi boca ya no te dio Y un beso que mi boca ya no te dio Y un beso que mi boca ya no te dio Tengo fe Tengo fe que hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense hoy igual Te paré una rosa que de regalar A la mujer que me guste y haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón De encontrar ahora una buena razón Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! No me esperes ya, te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti, pero lo pensé, me arrepentí igual. Ya te comprendí, un amor así no da tiempo de reflexionar. Hasta el día que te odí, te ayudé, qué barbaridad, cuánto te amo, porque nunca lo sabré. Por favor, nunca sientas culpa, divina, que es la vida si no la verdad, que no lleva a perder o a ganar. El sentir que lograste en mi ser despertar, me enseñó aunque con triste final. Amar. No me esperes ya, es por demás. Sabes, yo ya entendí, lo que quizás tú nunca comprenderás. Por favor, nunca sientas culpa, divina, es la vida si no la verdad, que no lleva a perder o a ganar. El sentir que lograste en mi ser despertar, me enseñó aunque con triste final. Amar. 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 Si tu boquita se chocara con la mía que hombre más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón me pide en ritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta menos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva vuelta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debería haber venido Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta menos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva vuelta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debería haber venido Y pido a Dios que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Y pido a Dios que no me pude imaginar Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de millas No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Ni tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Pues si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No más tristezas No más tristezas Ni bares solos No más bellezas Que acaban pronto Voy a caminar Queriendo llegar No soy un viejo Que nada espera Busco unos brazos Y quien me quiera Soy muy capaz De amar de verdad Volveré A buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez lo espero No seré Ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí La vida sigue Sigue ¡No! Música Quiero llenarte de mi alegría, quiero decirte que el nuevo día radiante está hoy para ti Que viva el canto que llena el alma y aquel cariño que nunca acaba, viva el corazón del que todo lo da Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero Yo seré ya jamás el que siempre vive en lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mi la vida sigue, sigue, sigue Volveré Volveré A buscar ese amor que quiero y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero Volveré Volveré Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi vida Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que adonde vayas Vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas ¿A dónde vayas? Tarde o temprano tocar algo en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada Y entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz pero si no entre un llanto pensarás A dónde vayas tarde o temprano tocar algo en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz pero si no entre un llanto pensarás En mí 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 Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Que la vida tiene más sentido Que el ambiente de un bar Más de treinta cumplí Y agradezco a Dios que en esos años Casi nunca caí El amor me salva de esta vez No lo voy a dejar para después Debo reconocer Que sin mi pasado esto tan bello No podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras De una cuerda más Hoy bajo el sol Pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas Pude oír ¡Gracias! ¡Gracias! Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras Ni una cuerda más Muy bajo el sol Muy bajo el sol Pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Y al abrazarme Y al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas Pude oír Pude encontrar los brazos ¡Gracias! Pude encontrar los brazos ¡Gracias! Pude encontrar los brazos Lo que corre en mi sangre, es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma, es solo su querer Y aunque tengo en mis manos, de empezar nuevamente, la posibilidad No me cabe en la mente, ver otra realidad Conforme pasa el tiempo, solo espero el momento, de volverme a mirar En los ojos que encerraron existir, y no dejaron ir De aquella mujer bonita, de imagen tierna, llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz, diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo, de aquel mentido, alto de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco Yo busco Llena de luz, llena de luz, llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz, diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo, de aquel mentido, alto de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco Niña Y niña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano, déjame abrazarte Te quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sin ser Mañana cuando el sol esté despierto Podremos contarle al nuevo día Que nuestro amor no ha muerto Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano, déjame abrazarte Que quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sin ser Mañana cuando el sol esté despierto Podremos contarle al nuevo día Que nuestro amor no ha muerto Porque te amo y porque siempre te amaré ¡Gracias por ver! Te busqué, como quedamos Mas ya nunca hablamos, pues nadie me supo decir dónde estás Regresé, y fui deshojando Cada pétalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues, quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Regresé, y fui deshojando Cada pétalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no entiendo muy bien en la vida No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido Vaya tú Vaya tú No voy a llorar ni me siento tendido 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 Me está saliendo muy caro No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido Por eso, sinceramente Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vaya A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vaya A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será mejor que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás, buscaré en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Es mi adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen, tú ya te olvidarás Pagaré, hasta que vuelva a encontrar Esa luz, que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscaré en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Este adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen, tú ya te olvidarás Pagaré, hasta que vuelva a encontrar Esa luz, que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es mi adiós Es mi adiós Por qué callarme Si hay tantas cosas De qué contar Algunas frías, otras hermosas Por qué callarme Siendo sincero Si del tamaño Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Que hoy me hablan Por qué callarme Siendo sincero Siendo sincero Debo decirte Que me dolió que me hables Para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo De mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Para mi vida Y que le hiciste Que la dejaste Tan confundida Haber todavía sentí Que todo mi amor Que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento Música Ayer todavía sentí que todo mi amor pedí Y ahora llorando estoy tu partida Porque no pude marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Te amé sin limitación con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy no me arrepiento Te amé sin limitación con todo mi corazón Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mente En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus lazos Quienela de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Más no, nunca me pudo querer Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Quienela de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que le vaya bien Dejada pensativa Pero retando a la criadida Va muy temprano Para luchar por el pan del día Ve con indiferencias Las imprudencias De mucha gente Pero en su mente Tiene presente Todo a su familia A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? Y que cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa Vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa Que ya lo espera Vuelve a caer cansado Agradece a Dios Que bien ha llegado Solo la noche sabe Los sueños Dese cualquiera A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantinas se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantinas se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantinas se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto ¡Gracias! 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 Quéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo ¡Quéreme! Quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Yo robé, de tus ojos negros de ellos, de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel De tu piel, una caricia que soñé Siempre fui, el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré, de tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba, todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo ahora ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba, todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo ahora ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz La ilusión que hizo tan feliz La ilusión que hizo tan feliz En este ambiente con esta gente En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada La ilusión que hizo tan feliz Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme Pensando que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz No cabe duda No cabe duda Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda No cabe duda Será en mi vida Será en mi vida Ese día El más feliz No cabe duda 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 Y sé que no hay nada imposible en mí, que ante tus ojos puedo ser feliz Eres tú, el gran amor que busco yo Una luna que ilumina un viejo joder, que veo navegar cerca de ti Luego bailamos un par, toda la noche, con una música que dice así Que fantástico es soñar, cuanto te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplar que siempre he sido guapa Que fantástico es soñar, cuanto te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplarte siempre he sido guapa El diseño mágico, dice que no hay nada imposible en mí, que ante tus ojos puedo ser feliz Eres tú, el gran amor que busco yo Bajo una luna que ilumina un viejo joder, que veo navegar cerca de ti Luego bailamos un par, toda la noche, con una música que dice así Es fantástico es soñar, cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplarte siempre he sido guapa Es fantástico es soñar, cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplarte siempre he sido guapa Que fantástico es soñar, cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplarte siempre he sido guapa Que fantástico es soñar, cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplarte siempre he sido guapa Que fantástico es soñar, cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar, y contemplarte siempre he sido guapa No pienses más Y vele con él, tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien, de más de tres No te detengas y ven, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandone otro nido Y aquí quedo, como yo, llorando Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien, de más de tres No te detengas y ven, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandone otro nido Y alguien quedo, como yo, llorando Y alguien quedo, como yo, llorando Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandone otro nido Y alguien quedo, como yo, llorando Quiero que sepas amor, que por estar contigo, sincera No llores más Todos solemos fallar En las cosas del amor Sé valiente y olvida Que es lo mejor Nunca serás Alguien que te hace sufrir Compañero hasta el final De tu vida Si mal empieza Acaba mal Pronto será Que vuelvas a reír Lograrás conseguir Toda tu libertad Y hablarás del presente En tono diferente Verás todo tan claro Será todo verdad Buena lección Para un buen corazón Es poder Y comprender Que se sufre Que se sufre Al querer Pero amando De veras Dando la vida entera Si que vale la pena Arriesgarse al dolor Pronto será Que vuelvas a reír Lograrás conseguir Y lograrás conseguir Toda tu libertad Y hablarás del presente En tono diferente Verás todo tan claro Será todo verdad Será todo verdad Buena lección Para un buen corazón Es poder Comprender Comprender Que se sufre Al querer Pero amando De veras Dando La vida entera Si que vale la pena Arriesgarse al dolor 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 No hay días más tristes Que aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele mi corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Y habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós El alma se queda Y la soledad Buscando el olvido Y la soledad Buscando el olvido Y la soledad Buscando el olvido Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Después de un avión Duele el corazón Fuera la esperanza Fuera la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Sin una ilusión Todo es despertar Y la soledad Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Dejale oír tu voz No lo desprecies más Él se muere por ti No lo dejes así Si tú lo quieres también Ve a su lado Habla solo de ti No lo dejes así ¿Por qué tengo que sentir Tanto por ella? Tanto por ella Si ya no quieres saber Más nada de mí Sé que no entendió No me comprendió Cuando la amo No le guardo rencor No le guardo rencor Al contrario Le deseo Que le vaya mejor No le guardo rencor 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 Su recuerdo estará siempre aquí ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quiere saber más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió cuánto la amo No le guardo rencor, al contrario, le deseo que le vaya mejor Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así ¡Suscríbete al canal! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Todo es igual Si no se está enamorado Si no tienes a tu lado algo especial Motívate Motívate ¡Suscríbete! 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 Más que se opaque tu voz de sufrimiento ¡Motíbete! 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 De tu manera y busca lo que sabes que te hará feliz No puedes desistir, sabes a dónde ir Así, así tus años, alguien en el mundo pregunta por ti Nunca será un error, si lo haces con amor Ves sin temor, tienes buenos sentimientos Dios está en cada momento de tu ilusión Motivate Hasta que se opague tu voz de sufrimiento Motivate De tu manera y busca lo que sabes que te hará feliz ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Tu cara, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida, cual te pago a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan fácil de vos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se da una esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío mi dolor En el fondo de mi alma Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor. Que mata, que encierra entre la angustia, que caga, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión, cómo fui a ser tan mía esta pasión. Que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos. Cómo fui a enamorarme de ti, si supieres cuánto me castiga, el error de dejarte partir. Cómo fui a enamorarme de ti, hoy me cuesta la vida callarme, lo que quiero realmente decir. He pasado las noches en vela, esperando que vuelvas aquí, yo no sirvo para estar sin verte. Y esta suerte, no es para mí. Vuelve amor, vuelve ya. Trae la luz, que hoy no está, si vieras la casa, que vacía se siente sin ti. Por favor, vuelve ya. Este Dios, perdonar, te cambio tu orgullo, por los años que me restan de amar. Cuánto te extraño, cuánta falta le hace tu vida a la mía, y qué dolor me causa esta agonía, Al saber que estaba errado, y te perdía. Vuelve amor, vuelve ya. Vuelve amor, vuelve ya. Si vieras la casa, que vacía se siente sin ti. Ven mi vida, regresa hoy a mí, que yo creo que no te perdí. Ven y dime, que no te perdí. Ven y dime, que duro. Me voy sized medias. Ven endrúane. VenI, que no te perdí. No te imaginas Cómo me la estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Cómo, cómo todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti, cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Cómo, cómo todo mi mundo sin ti Yo sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti, cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada No te imaginas Todo lo que estoy sintiendo De estas cosas poco entiendo Pero sé Pero sé Que ya no te olvidaré De estas cosas poco entiend sin ti Música Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que también Estes arrepentida He pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos vueltas Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarnos Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Música Música Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Música Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta Música No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Música Porque estoy completamente de ti enamorado Música Música Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Música Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Música Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Música Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Música 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 Cuando sorpresivamente te encontré Música Con esa mirada que no he de olvidar Música No me pude resistir y escuché a mi corazón Música Me decía en su latir que me iba a enamorar Música Desde entonces todo fue pensar en ti Música Música Parecía que estabas en todo lugar Música Y hoy que está cerca de mi no te dejaré marchar Música Con amor a mi te voy a encadenar Música Nunca, 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 nunca Música Música No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Música Y te quiero tanto y tanto Música Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que refiero a alegría Música 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 Nunca, 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 nunca Música No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Música Música Te quiero tanto y tanto Música 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 No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Despertar la ilusión de tu alegría Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes No dudes Sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de ser En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde lo sabes Donde lo sabes Fuera el mundo Nunca decirte Nunca decirnos más Y en el fondo de mi amor Y no es que no me perdí Es que tal vez me perdí ¿Cuándo no supe más de ti? 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 ¿Es que tal vez me perdí? ¿Cuándo no supe más de ti? 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 Pero si equivocando he de vivir, prefiero que sea contigo Consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hiciste lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida me rico Pero con lo que yo gano, cuyas venidas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz y tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de flasca Con el tiempo tú sabrás, esto ha sido lo mejor Y es pronto a tu nuevo viejo y en este beso sin mucho amor Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida me rico Pero con lo que yo gano, cuyas venidas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz y tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de flasca Con el tiempo tú sabrás, esto ha sido lo mejor Y es pronto a tu nuevo viejo y en este beso sin mucho amor Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de flasca Con el tiempo tú sabrás, esto ha sido lo mejor Y es pronto a tu nuevo viejo y en este beso sin mucho amor Y te puedo hacer feliz y tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como de flasca Viéndolo bien ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para vivir en la mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy alto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Viéndolo bien ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo aquí, ya no hay amor Yo te levanto cada noche para vivir en la mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy alto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, ya no hay amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Y ya no hay amor Y ya no hay amor Quisiera Quisiera Poder no hacerte sentir tan triste con mis palabras No llores No llores Es preferible oír la verdad A siempre ignorarme A siempre ignorarme Tú Ya no estás dentro de mí Sí 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 Hace mucho que es así Quisiera Sinceramente 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 Que pronto encuentres lo que has deseado Que logres Ser muy feliz y eches a volar todo tu pasado No 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 me guardes más rencor Ve Te deseo lo mejor Todo lo que sentí por ti acabó Tú ya te me has salido para siempre Hoy que por fin te vi se confirmó Que Ya no te podía amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar Recuerda lo que quieras recordar Más recupera el tiempo que has perdido Por si te sirve de algo te diré Que Con mi amor te perdoné Cuando en el calor de otros brazos te olvide Más recupera el tiempo que has perdido 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 Todo lo que sentí por ti acabó Tu ya te me has salido para siempre Me Hoy que por fin te vi se confirmó Que ya no te podría amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar Recuerda lo que quieras recordar Más recupera el tiempo que has perdido Por si te sirve de algo te diré Que con mi amor te perdoné Cuando en el calor de otros brazos te olvide Yo con mi amor te perdoné Cuando en el calor de otros brazos te olvide Música Música Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre que sabe todo en el mundo Música Y el sentido que no encajo entre gente que habla solo De tener y conquistar Música Pues hablando de conquistas Larga puedo ser la lista De lo que quise tener Música Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo mi anhelo En una bella mujer En una bella mujer Música Una mujer como tú Música Que me da la vida entera Música De un pedacito de amor Música De una forma tan sincera Música Si no te tuviera a ti Música Probablemente anduviera Música Buscando a alguien que me quiera como tú Música Música Le robaría mi vida la virtud De ser pobre muy feliz Música 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 Una mujer como tú Que me da la vida entera Música De un pedacito de amor Música De una forma tan sincera Música Si no te tuviera a ti Música Probablemente anduviera Música Buscando a alguien que me quiera Música 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 de ser pobre y muy feliz, una mujer como tú. Gracias por ver el video. Las cosas de mi querer se cuecen aparte, aún con tu negra traición voy a perdonarte. Por un respeto al amor que nació en mi pecho, no voy. A llorar frente a ti, bajo el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú, serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar. Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele tu infancia, yo sé que me muero y ya no te vuelvo a ver. No sé qué me da dejar, va siempre tu vida. Saber, que ahora solo serás, para mi prohibidad. ¿Quién iba a pensar que tú, serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar. Hay cosas que hasta con el viento te mandaba acariciar. Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele tu infancia, más de que me muero y ya no te vuelvo a ver. Me duele tu infancia, me duele tu infancia, me duele tu infancia. Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí. Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor. Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Música Morenita, yo te estoy queriendo tanto. En mi pecho te quedaste para siempre. Entre el mente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Música Morenita, ¿cuánto añoro estar contigo? Si tienes esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó. Música Música Morenita, yo te estoy queriendo tanto. En mi pecho te quedaste para siempre. Entre el mente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Música Morenita, ¿cuánto añoro estar contigo? Si tienes esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó. Música Esto es para ti, grata. Música Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad. Música Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos. Música Pero por favor, respétame también. Música Si te encontraste un nuevo amor, te felicito está muy bien. Música 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 No me quieras ver, venjando mi dolor. Música Déjame si quiero, asimilar que para siempre te perdí. Música Música Solo sabe un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Música Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme y ya verás. Música 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 Así es, mi querido público, así es. Música Si te encontraste un nuevo amor, te felicito está muy bien. Música 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 Te perdí, no ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme ya verás Hiciste todo lo que pudo lastimarme Hiciste todo lo que pudo lastimarme Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí, que soy un escandaloso Todos me han de perdonar, pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar, ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo, que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso Amor Todos me han de perdonar, pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar, ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo, que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso Y no la puedo dejar, ni un momentito solita Saqué el vestido y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré Que el que no fui Que el que no fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Y hurlándote tú hacías las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros casos Y al ver que toda mi aventura fue un fracasó Sé que mi llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su balón se le fue ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros casos Y al ver que toda mi aventura fue un fracasó Sé que mi llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su balón se le fue Música Música Gracias por ver el video.